ayudarle y para reforzar eso que aún no logramos en el periodo sensitivo. Entonces, iniciemos. Ya hablamos de 12, hablamos de 0 a 12 meses. Ahora empezaríamos de 12 meses, es cuando ya se cumple el añito, a los 2 años. Seguimos mencionando el desarrollo motor, el poder caminar. ¿Por qué es tan importante el poder caminar? Porque necesitamos que ese niño ya empiece una vida con independencia. Es decir, que por lo menos a los 18 meses, que sería la edad como límite o tope que pudiéramos considerar nosotros para que un niño camine solo. Es decir, se pueda parar solo, ya no necesite estar sostenido por ninguna pared o muro o la mano de mamá o de la cuidadora o de su maestra para poder desplazarse de un lugar a otro. O sea que 18 meses estaríamos ya listos para ver a un niño que empieza a moverse con independencia. Y obviamente a los 2 años pues ya queremos que ese caminar sea correr.